chicas muy buenos días aquí ya este voy para la calle este voy a ir a a llevar un papel que necesito llevar este a una oficina así que ahorita voy a pasar a dejarlo y de pasadita voy a pasar con mi mamá que hizo caldo de camarón y pues me va a dar así que voy a ir por poquito para probarlo y pues sí voy para la calle así que aquí los llevo conmigos y pues gracias por venir y bienvenidos al blogs número 13 un saludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a poner gas ¿Le pones o le pongo? Ok, déjame poner gas entonces ¡Uy! ¡Está bien frío afuera! No aguanto, no traje suéter Ando aquí en la calle y no traje suéter Pero sí, déjenme les enseñe para acá Se siente... Está frío Ya este... Ya no hay sol Este es un parque Ahorita nadie viene al parque Bueno, ya casi termina Así que... Ahora déjenme quitar la pompa Bueno, ahora sí, vámonos Voy a manejar... Voy a manejar ahora sí Ahora sí, vamos a la casa de mi mamá ¡Let's go! Vente, vamos Pon mi bolsa abajo nomás, por favor Ya llegamos aquí con mi mamá ¿Qué creen? Me dio un espantazo ahorita que fui a echar gas Y este... Y pensé que no le había puesto el tapón al... Al carro... Y ya me iba a regresar de nuevo Ay, les digo que ando toda mal No sé qué me pasa Les digo que ya tengo... A Jaime en la cabeza A Jaime Llegamos aquí con mi mamá Y miren su pinito Qué bonito Bien bonito Bien bonito que se mira Miren... Ahí está Santa esperando que llegue la noche buena Con sus largas barbas Con sus largas barbas Miren... Se ve bien bonito el árbol Y ya está listo Y ya está listo con el monte de los regalos Mira... El tipo que vine... Miren... Tamarón... ¿Y qué más tiene? Pulpo Pulpo... Ay, qué rico Miren... Miren... Bien deliciosos Papita, zanahoria, cilantro, apio... El cilantro ya se enredó aquí Ya se enredó Miren... Y huele rico Sí Vamos a comer caldito El marisco ¿Cómo? Ya se sacaba la boca Pulpo es baby Pulpo es baby Y me di... Pulpo es baby Ay no Pulpo baby Con papita, zanahoria Ok Y por acá hay otra cosita A ver... Vamos a ver... Vamos a ver qué más hizo No... Y yo con mis cejas todas Ceviche Vamos a ir Ceviche de... ¿Qué? De... Pescado con camarón Oh... Miren... Ceviche Dame eso amiga A ver... Miren... Te puso zanahoria Miren... Aquí está el camaroncito Camarón lo hice a pedacito Ven... Ay que bonito Huele a limón A ver... A ver... A ver... Mi carro que es... Mi carro que es... Me nota poner la apertura ¿Qué se oye? ¿El carro? ¿El de mío? ¿Es el mío? No... ¿No? A ver... ¡Qué delicioso! Miren... Le puse... Le puse... Le puse cilantro... Cebollita... Y jitomate... Te maten... Un alfante puro papi Oh... Mmm... Mmm... Ay huele bien rico Si huele rico esta gallega Le puse pimienta... Le puse sal... Ay... Te lo meto poco Ay... Con el olor se hace... Este... Agua a la boca No me falta el pepinito Ahorita me lo van a traer Ay... Si... Pues si... Así que... Nos vamos a comer una tostada de... De... De este... Ceviche Pruébalo... Huele rico... A ver... No le gusta el ceviche... ¿Qué hacía? A ver... A ver... Miren... Ahí está el ceviche... Y ahora más me falta el puro pepino... Pero huele tan rico... Miren... ¿Cuánto está? A ver... Vamos a probarlo... A ver... Vengan Quinquir... Una tostadita de ceviche... Parece que está... No le gusta el león... Vamos a preparar una tostada... A ver que tal... A ver... Pero así... Así que... Ahora vamos a comer... Un saludo... Bueno, ponle. ¿Qué? Tú ponle a la tuya. A ver, pruébelo. ¿Y la salsa de Larry? Ni sirvió, ¿verdad? ¿O sí? ¿Ni sirvió la salsa esa? ¿O sí? ¿Sí? No mucho. No está así como guau, como se las come. ¡Mejor esta, mire! ¡Kenia! ¡Oh, sí! Sí, cierto. ¿Y la ceviche? No. Ok. Esa es nomás esta. ¿Alguien la conoce? La huicholita. Salsa huichol. A ver, a ver, Sveidy. ¿Qué tal? ¿Está buena? Está bien rica. Ay, me quiero probar ahora. Déjenme probar. A ver, además, voy a probar ahora yo. A ver. Mmm. Ay, bien rico. Vean. Ya le puse salsa. Mira, pues como que se está picosa la falsa esta. Mmm. ¿No picosa? Ajá. Mmm. También rico. ¡Ah! ¡Ah! … ¡No! 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 Mmm. Gracias por ver el video.